Nuevo León ocupa el segundo lugar en todo el país con pacientes contagiados con el virus del Zika, con cuatro casos registrados en la entidad. La Organización Mundial de la Salud ya ha lanzado una alerta, pero al presentarse estos casos sigue el exhorto en Nuevo León para mantener limpios los hogares y no exponerse. La Secretaría de Salud dijo que a nivel nacional van 34 casos, de los cuales 24 se ubican en Chiapas y 4 en Nuevo León, uno en Guadalajara y otro más en Sinaloa. En Nuevo León se registran en Monterrey un caso, en San Nicolás uno, en Escobedo uno y en Iturbide uno, de los cuales representan dos mujeres y dos hombres. Los síntomas de la enfermedad son muy similares a los del dengue, fiebre, dolor de cabeza, articulaciones, sarpullido, ronchas y conjuntivitis. Las principales recomendaciones son usar repelentes, colocar mosquiteros en los hogares, utilizar manga larga, pantalones para evitar picaduras del mosquito transmisor. Además de mantener limpios los patios, techos, libres de cacharros para evitar se reproduzca el mosquito. Al ya existir en la entidad estos cuatro casos, Nuevo León es susceptible a padecer de este virus. Ante esta alerta nacional por parte de la OMS, la Secretaría de Salud a nivel federal, Mercedes Juan López, dijo que todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud están preparadas para atender los casos del Zika. Estos 34 casos podrían incrementar, pues son los laboratorios los que practican los análisis y al final confirman si la persona está infectada. Sara López, Noticieros Televisa.